... Buenas tardes y bienvenidos a todos los amigos y seguidores de Peluche Televisión. Nos encontramos haciendo un gran recorrido con el tren de Entrevisión... ...en estos momentos de confinamiento, de coronavirus... ...y de no poder hacer lo que uno hasta ahora siempre ha hecho... ...dedicamos sobre todo a transmitirles información de todos los aspectos... ...culturales, deportivos y en este caso meteorológicos. Tenemos muchas personas en Albatera que están trabajando fuera de la localidad... ...y haciendo una gran labor y muchas veces no se les ve, están debajo de las piedras... ...están en lo suyo y tenemos en este caso al otro lado de la pantalla... ...en el ordenador a Pedro Muñoz Sán, metrólogo de aquí de Albatera... ...vecino de Albatera, que se encuentra en Madrid... ...y el cual nos va a contar un poquito de cómo se presenta la situación... ...para este otoño-invierno y también vamos a conocer su trayectoria como metrólogo. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, permiso. Bueno, pues en primer lugar, pregúntate cómo estás y dónde estás. Bueno, pues me encuentro bien, la situación económica, la situación familiar es toda buena... ...la situación personal también y actualmente pues estoy en el Escorial, en Madrid... ...que es donde vivo y donde trabajo. Y además trabajas con tu propia empresa de información metabológica, ¿no? Cuéntanos un poquito ese trabajo de esa empresa que tienes. Bueno, pues yo tengo una empresa que formé con Inmaculada, que luego con mi esposa... ...y la formamos en el año 96, 96, ¿se recuerdo bien? Y desde entonces pues se está funcionando la empresa y se llama Meteora. Es una empresa de servicios meteorológicos y climatológicos. Y es una empresa privada que da servicio de información meteorológica... ...producida por nosotros a aquellas empresas que necesitan una información meteorológica... ...o climatológica especializada y localizada para sus trabajos, para sus eventos. Y desde entonces pues desde el año 96 estamos trabajando en muchos campos de información... ...para muchos sectores de producción de España. Y bueno, pues en eso estamos cada día pues haciendo un poco de información meteorológica... ...ya te digo especializada y localizada, que es nuestro trabajo. O sea que antes de que vaya a quedarnos sola a gustar, tú ya lo sabes. Más o menos es lo que se debería saber. Eso es lo que se debería hacer, que tendríamos que saberlo, ¿no? Porque nuestro trabajo es muy especializado en conocer la previsión del tiempo localizada... ...para nuestros clientes que nos piden información en esas localizaciones. Digamos así que sí que tengo que saberlo porque llevo muchísimos años trabajando todos los días... ...en información del tiempo y cuando digo todos los días es todos los días del año... ...que he estado trabajando en estos últimos veintipico años. Y entonces pues sí, más o menos, tengo que estar pendiente del tiempo y de cada gota que cae... ...en cualquier sitio de España en cualquier momento. Bueno, una vez que hemos conocido un poquito dónde estás, cómo estás, cómo está la familia... ...y el trabajo que realicéis en Meteora, nos gustaría saber, hace pocos días... ...decían que llegaba otra dana por aquí, por esta zona, sabes tú que además eres de aquí de la localidad... ...que somos muy frecuentes en el Mediterráneo a esa gota fría llamada antes, dana ahora... ...que es el nombre profesional que tiene. Cuéntanos un poquito por qué se producen este tipo de situaciones, sobre todo en esta zona. Bueno, la gota de aire frío que se llamaba antes y ahora se tiende a llamar dana... ...porque son sus siglas de depresión aislada en niveles altos, eso es lo que significa dana... ...es un fenómeno meteorológico que se produce bastante a menudo en nuestra geografía, en España... ...y que da un tiempo muy inestable, muy revuelto en varias regiones de la península. Y nos afecta mucho porque es un fenómeno que produce fenómenos meteorológicos violentos... ...violentos tanto de viento como de precipitación y que pueden ser peligrosos. ¿Por qué se producen esas ganas? Es un fenómeno normal de la climatología, de la meteorología de España. Es un fenómeno normal. Se descuelga con sal de aire frío de la circulación general atmosférica... ...hacia nuestra región, hacia nuestra geografía. Y ese fenómeno de que se descuelgue en sal de aire frío... ...en esta zona produce un tiempo muy adverso y muy inestable que nos afecta muchísimo. ¿Nos podrías explicar cómo se prevé la entrada del otoño y de este invierno? ¿Se puede adelantar algo climatológicamente hablando? Bueno, esta dana que han nombrado hace la anterior pregunta, que nos estaba afectando... ...está afectando en estos momentos a Baleares y a Cataluña. Muy poco a la Comunidad Valenciana. Aunque sí, ya había algunas tormentas en la Comunidad Valenciana y algunas lluvias, pero no importantes. Y en nuestra zona, en Alicante y Murcia, pues apenas tiene una reclusión. Eso es porque las damas dependen mucho de cómo se sitúen en la geografía. O sea, su situación geográfica, de cómo se dispone en la geografía española, incide muchísimo en el tiempo que nos producen. Y esta dana, debido a su situación, no nos afecta a nosotros. ¿Cómo se prevé tiempo en este otoño? Bueno, hemos estado mirando las predicciones a medio o largo plazo, y las que podemos virumbrar. Y te voy a comentar una cosa. Pues hace un mes, las predicciones apuntaban a que el otoño iba a ser un otoño bastante tormentoso y con varias ganas, como la que hemos tenido este primero de septiembre, con varias ganas de aquí a noviembre. Las últimas informaciones es que esos fenómenos tan violentos que se pueden producir de aquí a noviembre, parece que van a ser menos de lo que se esperaba hace un mes. O sea, va a ser un otoño, digamos, más bien calmado, más bien calmado en nuestra zona, y que no va a tener, digamos así, grandes riesgos meteorológicos. Sí que vamos a tener entre septiembre, octubre y noviembre, varias situaciones de tormentas, porque eso es lo que se va a producir, y lo que prácticamente el tipo de tiempo de los últimos otoños son, digamos, muchos días de tiempo estable, soleado y tranquilo y caluroso, y de repente, pues vienen situaciones tormentosas. Y eso es lo que se va a producir este otoño, que vamos a tener algunas tormentas, pero no sé si desgraciadamente o afortunadamente no serán muchas este año. O sea, no va a ser, digamos, un otoño muy lluvioso, muy húmedo, muy peligroso, muy inestable, sino que las situaciones tormentosas entre septiembre, octubre y noviembre no van a ser muy importantes y muy frecuentes. Con los años que usted lleva dedicándose a la meteorología y a la climatología, ¿se aprecia el cambio de hace diez años a hoy, climatológicamente hablando? ¿Te refieres a, se aprecia en la meteorología, en lo que es el tipo? Sí. Bueno, pues sí que te puedo comentar que, si no en los últimos diez años, sí en los últimos veinte años, sí que se está notando un cambio de tiempo, un cambio de meteorología, y ya se está empezando a ver un cambio de clima en todo lo que es España, en todo lo que es la Península Iberia. La verdad es que hace veinte años, cuando estábamos trabajando todos los días, veíamos otro tipo de climatología que ya se ve muy poco frecuentemente. Ahora, estamos yendo hacia un tipo de meteorología y de climatología en que el aumento de temperaturas que se está viendo en todos los observatorios está traduciéndose en un tiempo más cálido, más seco, pero también más violento y más inestable en determinados periodos del año. Y te puedo comentar que, en estos últimos veinte años, en nuestra zona, en lo que es el sudeste de España, sí que nos hemos dado cuenta que hay un cambio muy importante en una faceta del tiempo. Y es que los fenómenos violentos asociados, por ejemplo, a danas, se han vuelto más frecuentes y más violentos en cualquier mes del año. Bueno, si quitamos, por ejemplo, junio y julio, pero lo que antes, hace veinte años o veinte y cinco años, esas danas prácticamente se producían solo en otoño y comienzos del invierno, ahora vemos que se están trasladando a poder suceder en cualquier época del año, salvo, por ejemplo, junio y julio. Y son unos fenómenos que nos van a afectar, nos están afectando mucho y nos afectarán todavía mucho más en el futuro. ¿Esto es debido al cambio climático o a qué es debido? ¿O es un ciclo? Bueno, hablar de ciclo, cuando nosotros decimos ciclo, es que tiene que haber un retroceso al pasado. Pero realmente lo que estamos viendo es que el clima que tenemos ahora, no hay un retroceso a un clima del pasado. Es un clima nuevo que no teníamos registrado desde, por ejemplo, desde que hay muchos registros de tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial. Es un clima nuevo, no es un ciclo, es un clima diferente. No es un ciclo en que hemos vuelto a algo que existía antes, sino que es algo que vamos hacia algo nuevo. Y ese algo nuevo es el aumento de temperatura global. El aumento de temperatura global en toda la atmósfera de la Tierra conlleva un fenómeno importante que es el cambio en la circulación general atmosférica. O sea, cómo se mueve la atmósfera generalmente en todo el planeta. Eso, por un lado, afecta a todo el planeta. Y lo más localmente, lo que se traduce en el aumento de temperaturas, es que se dispone, la atmósfera dispone de mucha mayor energía para producir fenómenos meteorológicos. Es decir, es como si en un coche tuviéramos dos disponibilidades, una gasolina de menos octanaje y una gasolina de más octanaje. Si tenemos la de más octanaje, tenemos muchísima más energía con la misma gasolina. Pues eso es hacia lo que va el clima del futuro. A tener la misma disposición que esa gasolina, pero con muchísima mayor energía. Y eso produce fenómenos mucho más intensos y mucho más violentos. ¡Gracias!